Música ¿Cómo es su nombre? Cecilio Tejada ¿Don Cecilio qué le ocurrió? Explíqueme Bajaba ese motorista Me ofreció una bola Yo lo miré Yo creo que es de la gente que se para Que tiene una parada de concho En la bola de Salimabella Tapia Lo vi de como que Pensé que, o pienso que es uno de ellos Acerté la bola Y más palandito se hizo Que el motorista tenía un defecto Y ahí fue su operación ¿Dónde fue eso entonces? En la avenida Canao ¿Pero usted se la pidió la bola a él? No señor, él me la ofreció ¿Cómo era esa persona? Yo no sé, porque yo soy medio bróco para él ¿No se recuerda cómo era él? Es un hombre alto, indio En un motor sin plan ¿Hacia dónde usted se dirigía entonces? Venía para acá, para el centro A comprar el periódico de Jaya Que yo siempre compro ese periódico ¿Qué le llevó? ¿Qué le quitó? Casi 7 mil pesos Y muchos documentos Cierta tarjeta La cédula Y quiero denunciar eso ahí Para él, para evitarle lo que le quitó ¿Cómo hizo? Se agregaba así al motor Y me pasaba por atrás Y ve a ver si usted me ve una llavecita ahí Y en eso hizo lo que O sea, cuando se iban, él se paró ¿Se le pudo? No, cuando Le dijeron que estaba mal parado Y se pasó para allá Y luego Volvió con lo mismo Hizo la operación Ahí se dio cuenta usted entonces No, yo Yo no voy a A ir a la parada Pero le voy a decir al presidente de la parada Que ya la doña Pero él estaba identificado como un motoconchista Sí Se hizo pasar como un motoconchista Pero no andaba con el súper Bueno ¿Y de dónde es usted entonces? Yo vivo en la organización Águila Casa 13 ¿Cómo es el nombre suyo? Cecilio Tejado ¿Cuántos años le tiene don Cecilio? 78 y dos otros días ¿A qué usted se dedica? ¿Qué usted hace? Yo era agricultor Pero ya no puedo trabajar con... ¿Qué iba a hacer usted con ese dinero? ¿Qué iba a hacer? Ajá Se lo hubiera pedido a una hermana mía Para ir al cambiólogo Porque tengo algo en mi corazón ¿Qué pedirle finalmente a las autoridades Ante esta situación? Bueno que Que tengan cuenta Y que inclusive Traten de que los motores que no tienen placa Que se la pongan Porque ese no tenía placa Y a veces es un hábito para hacer el daño Porque el que no tiene placa Es malo de agarrar Es malo de agarrar Me da ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!